¿Qué tal amigos? Yo soy Juan Esteban, esto es ArteFit. Hoy tenemos un programa súper especial para todos ustedes porque vamos a estar entrevistando a Pedro Urrutia. Vamos a conocer la rutina de Pedro Urrutia, cómo se alimenta y además vamos a ver cómo este chico se mantiene fitness. Ese director de Código Paz que también al estar detrás de la cámara siempre pensamos que los directores y este tipo de cosas, productores y demás, no le gusta el mundo fitness. Pero sí, Pedro Urrutia está fit y vamos a ver su rutina, vamos a investigar cómo él puede mantener esa rutina con el tiempo, cómo se divide y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a arrancar esto que es ArteFit. Señores, este caso me fascina porque es un caso similar al mío. Tenemos un caso de un mesomorfo y por esta razón vamos a trabajar el área más difícil en el caso del mesomorfo. También recordemos a lo que el mesomorfo puede tener tendencias a ser endomorfo o a ser ectomorfo. En el caso de Urrutia tenemos el caso de que tiende a ser más endomorfo que ectomorfo. Entonces vamos a trabajar la parte de abajo que es una parte un poquito complicada. Vamos a enseñar de cómo acelerar su metabolismo para que pueda ir quemando grasa y ganando masa muscular para que quede la armonía. Recuerde que siempre en esta sección lo que perseguimos es la armonía del cuerpo, lo fitness. Así que vamos a trabajar y a darle duro. Así que Pedro prepárate. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. A veces rompo la dieta, rompo la dieta, pero yo creo que en toda dieta se necesita carbohidrato. Entonces, pero me mantengo más o menos siempre lo más light posible. Y en los viajes, que es lo que más daña a todos, porque hemos, gracias a Dios, con Código Paz, hemos viajado muchísimo. Me trato de mantener comiendo ensalada, pollo, aunque hay que hacer su desarreglo porque siempre invitan a uno a una pizzería o algo, pero, pero nada, me la trato de mantener ahí. Es una rutina súper rápida. Vamos a trabajar tres músculos, pecho, hombro y tríceps en un solo ejercicio, o sea, en un drop. Sí, señores, ya completamos la rutina de Pedro, la rutina de Pedro Ruti, él está gozando aquí. Esperemos que esto sea parte de un acto personal. Recuerden que los cardios en el mesomorfo son moderados, o sea, se trabaja el cardio quizás una o dos veces por semana, después se trabaja así en drop set. Es la intensidad lo que cuenta en este caso para que tenga un cuerpo súper perfecto. Gracias por estar ahí en sintonía. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter, arroba.mohestevantv, pedir sus consejos por ahí. Y un saludo especial a todas las chicas de Twitter e Instagram que siguen preguntando. Vamos a hacer un programa especial contestando sus preguntas para que puedan tonificar su cuerpo. Nos vemos en la próxima.